No me dejes, Jesús mío, no me dejes, ven por otro mi Señor. No te vayas de mi vida, no te vayas, quédate conmigo hoy. No me dejes, Jesús mío, no te alejes, ven por otro mi Señor. No me dejes, te lo pido, no me dejes, sólo a ti quiero servir. No te vayas de mi vida, no me dejes, mi Señor. Quédate conmigo ahora, te necesito para ser yo muy feliz. No te apartes de mi vida, no me dejes, mi Señor. Quiero estar contigo ahora, te necesito para ser yo muy feliz. Señor, te necesito aquí en mi corazón. No me dejes, solito aquí donde estoy, mi camino es seguro. Si voy junto a ti, sin problemas ni nada que pueda temer. No me dejes, Jesús mío, no te alejes, ven por otro mi Señor. No te vayas, te lo pido, no te vayas, sólo a ti quiero seguir. No te vayas, 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 no te vayas. No me dejes, mi Señor, quédate conmigo ahora, te necesito para ser yo muy feliz. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas, te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas, te lo pido, no te vayas, no me dejes, mi Señor. Quiero estar contigo ahora, te necesito para ser yo muy feliz. Señor me necesito aquí en mi corazón No me dejes solito aquí donde estoy Mi camino es seguro si voy junto a ti Sin problemas ni nada que pueda temer Señor me necesito aquí en mi corazón No me dejes solito aquí donde estoy Mi camino es seguro si voy junto a ti Sin problemas ni nada que pueda temer Señor me necesito aquí en mi corazón No me dejes solito aquí donde estoy Mi camino es seguro si voy junto a ti Sin problemas ni nada que pueda temer No me dejes solito aquí donde estoy